Hace un mes en Noticias Hoy dimos a conocer del problema que sufren los vecinos del cocal en Punta Arenas debido al agua proveniente del estero, la cual irrumpen sus hogares. Sin embargo, la situación se torna incontrolable, tal y como se muestra en el video grabado por los mismos vecinos. Noticias Hoy consultó en la Comisión Nacional de Emergencias el por qué aún no ha intervenido en la zona, y esta fue la respuesta. Hasta la fecha ni el Comité Municipal de Emergencia, que es la instancia que en primer lugar debería reportarnos o nos debería generar alguna solicitud formal con relación a lo que está sucediendo allí, hasta la fecha no ha llegado ni tampoco ha llegado de los vecinos ninguna información con relación a esa necesidad que está surgiendo en el lugar. A pesar de que el alcalde del Cantón Central de Punta Arenas preside la Comisión de Emergencias Local, este aún no presenta la notificación para ponerle fin al problema. Es una cosa natural, no es una emergencia, es un asunto de emergencia global. Sí, don Rafael, pero lo que pasa es que se están inundando unas casas. Sí, y se van a seguir inundando todas las casas que han tomado áreas que le corresponden al mar. Para pedirle la ayuda a la Comisión tengo que pedirle 500 millones de dólares para resolverle el problema a toda la gente. El alcalde por su parte aseguró que el problema de las inundaciones se debe al calentamiento global. Mientras tanto, los vecinos aseguran que tocarán las puertas que sean necesarias en busca de una solución definitiva. Con información de Melisa Alvarado, hoy esta es la noticia.